difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada primero de julio en eeuu se conmemora a san junípero serra fraile franciscano del siglo 18 que encabezó muchas de las misiones más importantes que se realizaron en américa del norte cuando ésta aún no estaba constituida tal y como hoy la conocemos en ese entonces se denominaban misiones a los poblados fundados y organizados por los religiosos europeos que llegaban al nuevo mundo encendidos por un afán evangelizador dadas las condiciones generales en que vivían los nativos americanos los evangelizadores entendieron que el anuncio del evangelio tenía que ir acompañado de la transmisión de elementos propios de la civilización así el mensaje de jesucristo ayudó a elevar la calidad de vida de las poblaciones originarias no es de extrañar en consecuencia que muchas de las misiones que san junípero fundó se transformaran en urbes y con el paso de los siglos en algunas de las grandes ciudades norteamericanas de hoy junípero serra ferrer nació el 24 de noviembre de 1713 en petra mallorca españa a los 16 años se convirtió en fraile y cambió su nombre por el de junípero en 1749 partió junto con 20 misioneros franciscanos hacia el virreinato de la nueva españa méxico allí empezó apoyando la labor evangelizadora desde el colegio de misioneros de san fernando pero sólo seis meses después de su arribo recibió la aprobación del virrey para fundar una misión en sierra gorda un territorio montañoso donde ya habían fracasado otros franciscanos fray junípero permanecería en ese lugar por los siguientes nueve años cuando en 1767 el rey de españa carlos tercero decretó la expulsión de todos los miembros de la compañía de jesús los jesuitas de los dominios de la corona medida que incluía al virreinato de nueva españa las misiones jesuíticas quedaron abandonadas hasta ese momento eran los jesuitas los que atendían espiritualmente a la población indígena y europea que habitaba las californias dada la expulsión estos fueron sustituidos por misioneros de la orden franciscana 16 en total encabezados por fray junípero la comitiva franciscana salió de la ciudad de méxico el 14 de julio de 1767 para embarcar posteriormente en el puerto de san blas rumbo a la península de baja california tras una corta travesía arribaron a loreto sede de la misión de nuestra señora de loreto considerada la madre de las misiones de la alta y baja california una vez llegados los misioneros a la península movidos por un gran celo apostólico decidieron seguir explorando la alta california para anunciar a cristo a la población indígena de esa región el 3 de julio de 1771 se erigió la misión de san carlos borromeo en el mismo mes se estableció la misión de san antonio de padua y en agosto la de san gabriel ubicada en la actual área metropolitana de los ángeles california el primero de septiembre de 1772 se funda la misión de san luis obispo de tolosa los misioneros catequizaban a los indígenas les enseñaban nociones de agricultura ganadería y albañilería les proporcionaban semillas y animales y les asesoraban en el trabajo de la tierra junípero serra falleció en la misión de san carlos borromeo monterrey california el 28 de agosto de 1784 sus restos se encuentran en la basílica del lugar el papa san juan pablo segundo beatificó a fray junípero en 1988 años más tarde el papa francisco lo proclamaría santo el 23 de septiembre de 2015 la ceremonia de canonización tuvo lugar en eeuu y por ello se generó gran expectativa era la primera vez que se celebraba una ceremonia de este tipo en territorio norteamericano un dato aparte que resultó bastante anecdótico fue que era la primera vez que el papa francisco visitaba eeuu en la homilía de la misa principal el santo padre recordó que fray junípero serra tuvo un lema que inspiró sus pasos y que plasmó en su vida supo decir pero especialmente supo vivir diciendo siempre adelante san junípero serra es el único español que tiene una estatua en el salón nacional de las estatuas del capitolio en washington sede del poder legislativo de eeuu y lugar donde están representados los personajes más ilustres de la historia de esa gran nación déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones